Somoto tiene su iglesia principal dedicada a Santiago Apóstol, como lo evidencia la inscripción en su frontispicio que dice literalmente Templo de Santiago, Somoto Grande, año de 1875. Desde los primeros tiempos de la dominación española en Nicaragua, ha celebrado como patrono de la ciudad al apóstol Santiago, cuya fiesta religiosa tiene lugar el 25 de julio de cada año. Sin embargo, se arraiga una profunda devoción a la venerada imagen de Nuestro Señor de los Milagros, cuya fiesta se estará celebrando este próximo 3 de mayo. Es considerada como la manifestación religiosa católica tejida de tradiciones y devoción de fe manifestada en el testimonio de numerosos milagros que los fiestas le viven en su experiencia en esta hermosa devoción católica de esta región del norte de Nicaragua. Estamos con Gertrudis González. Doña Gertrudis, usted es la mayordoma del Señor de los Milagros en esta ciudad de Somoto Grande. Cuéntenos, ¿cómo ha sido su papel, su trabajo, su dedicación en cuanto a esta gran fiesta de esta ciudad de Somoto? Antes de que yo fuera mayordoma, teníamos a una mayordoma excelente. Se llamaba Isabelita Armijo. Una mayordoma que dedicó toda su vida al servicio del Señor de los Milagros. Luego, cuando ella falleció, entonces me nombraron a mí. Ya tengo varios años de estar sirviéndole y es una experiencia muy bonita porque nos da la oportunidad de entregarnos a su servicio. Lo que se acostumbra aquí es que todos los años celebramos el Señor de los Milagros el 3 de mayo, el Día de la Cruz. Pero antes de la celebración sale, unos días antes, sale a visitar todos los sectores. Y entonces es bien solemne en todos los sectores y ahí se celebra misa. Es muy concurrida, muy bonita es. Y luego, ¿verdad?, que terminan todas las procesiones, entonces ya el 3 de mayo, ¿verdad?, se celebra su fiesta. Este año vamos a, tenemos en construcción una nueva parroquia, se va a llamar San Juan Diego. Y entonces ahí va a haber, lo van a llevar mañana y lo van a velar toda la noche para traerlo el 3 de mayo en procesión, para luego salir a, bueno, se celebra la Santa Misa el 3 de mayo y a continuación la procesión que es bien solemne. Solemnísima es. Cuéntenos, usted que conoce la imagen, ¿de dónde vino esta imagen? ¿Usted conoce cuánto tiempo hace que trajeron esa imagen a este lugar de Sumoto? El origen, no sé, ¿verdad?, de dónde vino, porque pues creo que quien dominaba eso era Doña Isabelita y su yapita. Ella le va a contar sobre el origen. Lo que yo les puedo decir es una leyenda de que cuando trajeron al Señor de los Milagros, trajeron dos imágenes, una negrita y una blanca. Entonces, cuando las dos entraron al templo, pero cuando ya decidieron cuál era la que iba a quedar en Sumoto, ¿verdad?, que la que iba a quedar en Sumoto era la blanquita, resulta que fue imposible, no pudo salir, no la pudieron sacar y entonces tuvieron que dejarnos al Señor de los Milagros negrito. Esa es una de las leyendas. Otra es de que cuando vinieron los ingleses, ¿verdad?, que iban a invadir Sumoto, entonces el sacerdote, ¿verdad?, que estaba en la parroquia, salió rapidito a depositar todas las imágenes en una poza que le llamamos la poza, le llamábamos la poza santa porque es una poza llamada musunce y entonces ahí metieron todas las imágenes. Cuando ya pasó el peligro, ¿verdad?, porque dicen que no entraron porque miraron un gran ejército y le tuvieron miedo. Entonces nosotros le atribuimos eso al Señor de los Milagros. Resulta que cuando sacaron las imágenes, todas las imágenes estaban sin, se les había caído el bardiz menos al Señor de los Milagros. Él está íntegro tal como lo trajeron. Entonces esas son las leyendas que yo conozco. Que se ha venido difundiendo de generación en generación. Exactamente. Cuéntenos si usted conoce algunos favores, algunas manifestaciones, algún milagro que a través de la devoción al Señor de los Milagros se han dado aquí en esta ciudad o personas que han venido a visitarla. Cantidad de milagros. Tal es así que yo tengo, yo vendo los milagros, ¿verdad?, los vendo a 20 Córdoba y con eso nosotros le vamos comprando flores, le compramos flores todos los jueves. Y son cantidades de milagros, es cantidad de personas que nos cuentan, que hablan de milagros. No puedo detallarles todos los milagros, solo quiero contarles uno que ahorita, como les dijera, me pasa a mí. Tengo una experiencia. Yo padezco de la garganta. A mí me jubilaron, soy maestra y me jubilaron porque yo ya no podía dar clase. Resulta que yo le he consagrado mi garganta al Señor de los Milagros y todavía canto. Es para que yo no tuviera voz y todavía le canto al Señor de los Milagros. Y tengo con mucha frecuencia asfixias, de manera que yo me quedo ahogada, que yo creo que es el último momento de mi vida. Y yo lo clamo mentalmente a Él e inmediatamente yo comienzo a respirar. Entonces son manifestaciones enormes, pues, las del Señor de los Milagros. Es muchísima la gente que ha recibido milagros de Él. ¿Podría usted cantarnos en la estrofita del Señor de los Milagros para la...? Es lo que más feliz me hace. Señor de los Milagros, amparo y protector, patrono de este pueblo, bendicenos Señor. Bueno, sabemos que sí, que el milagro realmente ha sucedido, porque como cuenta la mayoría de los maestros, maestras, cuando se jubilan, terminan prácticamente sin voz. Pero aquí el Señor de los Milagros se ha manifestado. ¿Usted tiene familia? Cuéntenos un poquito de su vida para que también las personas conozcan quién es la mayordoma del Señor de los Milagros. Quiero decirles que mi trabajo lo desempeño humildemente. No me gusta jactarme de que soy esto, que soy yo el otro. No, humildemente yo trato de servirle al Señor de los Milagros, de darle el tiempo que puedo darle, ¿verdad? Para su servicio y que todos los jueves su yapita me trae las flores para irle a poner. Mi gusto es que él esté con flores todos los jueves, ¿verdad? Para que esté adornado. De mi familia quiero decirles que vienen de... Esta es una familia muy católica. Mi abuelita tenía una fe enorme, enorme al Señor de los Milagros. Y muchísima, una fe muy grande. Pero también Isabelita, Isabelita Talavera fomentó en todo su moto esa gran fe al Señor de los Milagros. En parte nosotros la devoción al Señor de los Milagros se la debemos a ella porque ella era completamente entregada a él. De tal manera que fue mayordoma hasta el último momento de su vida. ¿Y usted piensa ser mayordoma hasta que el Señor también se lo pida? Yo le digo a él que me dé la oportunidad de servirle hasta el último momento y que muera cantando. ¿Como Juan Pablo II? Sí, que muera cantándole. Esa es mi fe. ¿Y su familia, hijos, devotos también de la misma? Ahorita, precisamente, ayer me llamó una de mis hijas que está en los Estados Unidos y me dice, mamá, ¿sabe para qué la llamo? Para contarle que el Señor de los Milagros me ha librado de morir quemada. ¿Cómo? Yo me quedo sorprendida. ¿Qué pasó? Me cayó un líquido, me hice inflamable en mi cuerpo, que todos creían que yo me iba a incendiar, que mi ropa iba a coger fuego. Y todas comenzaron a auxiliarme, me dice, y asústese que no me pasó nada. Me cayó una gota en el ojo y no me pasó nada. Lo único que tengo, me dice, es un rasponcito, como rasponcito en el brazo. No me pasó absolutamente nada. Y una de las señoras que le estaban auxiliando le dijo, esos son los ruegos de tu madre. Porque yo todos los días le pongo en sus manos a mis hijos, a toda mi familia, para que me los proteja, a todas las familias que están fuera del país. Y hay manifestaciones enormes. Por ejemplo, tengo la de otro hijo, que estaba una señora, dice que se le dañó el carro, y no hallaba quien le compusiera la llanta. Ellos iban a trabajar y estaba haciendo un sol enorme. Los compañeros le dijeron, no nos atrasemos, no te atrases porque nos va a coger la tarde. Él dijo, no, basta con que sea latinoamericana para irla a ayudar. Y le ayudó a cambiar la llanta. Dice que cuando llegó al trabajo, trabajaron todo el día sin sol. Dice que completamente, dice, trabajaron tranquilos, que los compañeros se quedaron sorprendidos de ver cómo el señor se había manifestado por lo que él había hecho con la señora. Bueno, son manifestaciones del señor. ¿Un mensaje para las personas que tal vez no conocen la devoción al señor de los milagros? Sí, yo le digo que tengan fe, que confíen todos sus problemas, todas sus dificultades, y así se los vivo diciendo, que confiemos todos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras alegrías y tristezas al señor de los milagros y que vamos a poder dar testimonio de cómo él se manifiesta en todos los momentos de nuestra vida. Una última pregunta. Nosotros, o comentario, Canal Católico San José ya llega la señal a Somoto y hoy estamos de cuarto aniversario. Un saludo para Canal Católico. Sí, felicidades, que Dios los bendiga y les ayude, que sigan adelante y que tengan éxito en su función. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hemos hablado ampliamente sobre esta festividad y también a ustedes, queridos televidentes, les invitamos a visitar Somoto. Hay algo que se me escapaba y es que no trabajo sola, sino que trabajamos un equipo, es un equipo muy bonito porque todos trabajamos, compuesto por Suyapita Padilla, Esperancita Tercero, Teresa Martínez, Migdalia Ponce y Gloria Elena Vidaure. Todos son fieles de voto del señor de los milagros. Bueno, un saludo para todos ellos a través de su canal católico. Que Dios los proteja, los bendiga y los ayude en todo momento. Bueno, así sea, pues les invitamos a ustedes, queridos televidentes, a venir a Somoto. Nosotros estamos aquí para llevarles esto y más a través de su canal católico San José.